Señoras, señores, así va Messi, Messi... ¡Goloso! ¡Gol! ¡Arcelona! ¡Lo hizo Messi! El primer tiro libre de la noche al arco, 36 minutos, segundo tiempo. Solo él es capaz de hacer estas cosas. ¡Tres a cero, Barcelona! Increíble este tipo lo que hizo, este tipo. Increíble, de la mirada del club, Messi en el templo, en su templo, ahí, en carne propia. Increíble lo que hizo este tipo, el gol que hace de otro mundo. Se había enchufado, reconectado con el partido. Mirá dónde la pone, este tipo, mirá. No, 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 Alisson fue ahí. Pero mirá, la parábola justa, la dirección, la velocidad, la comba. Ah, es un genio. Total, total. Encima lo hace más genio el primer gol que hace. Hubo un pequeño bebió, a ver. No. Golazo, inmenso, al ángulo, en la cruz. Señoras y señores.